Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Horacio y el día de hoy estaremos resolviendo algunos problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a empezar con esta lista de problemas que son problemas muy sencillos. Básicamente estaremos sustituyendo las fórmulas, haciendo algún que otro despeje para en videos siguientes hacer problemas un poquito más elaborados y así ir subiendo el nivel. Vamos a empezar con el primer problema. El primer problema dice ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos que nos da el problema. Nos dice que la distancia es de 50 kilómetros, el tiempo nos dice que es un cuarto de hora, ¿ok? Entonces, para operarlo de una mejor manera, pues este un cuarto podemos poner como .25 horas. Recordamos que la ecuación de la velocidad es igual a distancia entre tiempo y a partir de aquí pues ya sustituimos los datos tal y como están. La distancia es de 50 kilómetros, el tiempo es de .25 horas y esta división 50 entre .25 me da un total de 200. Y las unidades, pues como tenemos la distancia en kilómetros y el tiempo en horas, pues las unidades serían kilómetros por hora. Y vamos a pasar al siguiente problema. Este fue un problema muy sencillo. Básicamente nada más sustituimos los datos que nos da el problema. Bueno, en este segundo problema nos dice una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos, ¿qué distancia recorre? Muy bien, pues lo primero que hay que hacer es obtener los datos. Aquí tenemos que la velocidad es de 15 kilómetros por hora, el tiempo es de 45 minutos y pues lo que hay que encontrar es el desplazamiento. Vamos a utilizar la ecuación de la velocidad, que es la que tenemos aquí. Velocidad es igual a distancia entre tiempo y pues esta misma ecuación hay que utilizarla para despejarla. No vamos a pasar el tiempo que está dividiendo, vamos a pasar multiplicándolo al lado izquierdo y nos queda de la siguiente manera. La velocidad por el tiempo es igual al desplazamiento. Y bueno, antes de hacer la multiplicación de velocidad por el tiempo, pues hay que darnos cuenta que el tiempo que nos da el problema no era congruente con el tiempo que nos daba con respecto a la velocidad, porque las unidades de la velocidad eran kilómetros por hora y las unidades del tiempo eran en minutos. Entonces lo más fácil es convertir cualquiera de ellas dos. Lo más fácil fue convertir los 45 minutos a horas, que es equivalente a .75 horas. Esto lo hicimos con una regla de tres. Sabemos que una hora tiene 60 minutos, por lo tanto 45 minutos equivalen a .75 horas. Y lo que sigue pues sería sustituimos, sustituimos ya teniendo los datos congruentes, horas en el tiempo de la velocidad y horas en el tiempo. Pues entonces ya sustituyo la velocidad de 15 kilómetros por hora por el tiempo que son .75 horas. Y el resultado de esto nos da que son 11.25 kilómetros. Y esa sería la respuesta de este segundo problema. Ahora procedemos a hacer el siguiente problema. El siguiente problema nos dice cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué datos nos da el problema? Nos dice que la velocidad es de 90 kilómetros por hora y el tiempo que nos pide es de un segundo. O sea, queremos saber cuánta distancia recorre en un solo segundo. Bueno, aquí pudiéramos convertir los segundos a horas y saldría con una simple multiplicación, pero nos quedaría un número muy chiquito. Entonces lo que vamos a hacer, lo más sencillo para que quede un número entendible, va a ser convertir estos 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces hay que recordar cómo convertíamos las velocidades. Copiamos la velocidad tal y como está, 90 kilómetros por hora, lo ponemos en forma de fracción. Si los kilómetros están abajo, aquí los ponemos, perdón, si los kilómetros están arriba, aquí los ponemos en la parte de abajo. Y ponemos la equivalencia, sabemos que un kilómetro equivale a mil metros. Si las horas están abajo, pues aquí las ponemos arriba y ponemos la equivalencia, sabemos que una hora equivale a 3.600 segundos. Y esto pues lo resolvemos con una multiplicación de fracciones, 90 por mil por uno, pues esto nos da 90 mil. Y en la parte de abajo, una hora por un kilómetro por 3.600, nos va a dar 3.600. Y en cuanto a las unidades, pues los kilómetros se me eliminan con estos kilómetros, solamente me quedan, bueno, y las horas se me eliminan con las horas, solamente me quedan los metros y los segundos que puse aquí a la derecha. Y finalmente hacemos esta división, 90 mil entre 3.600, esto nos da a 25 metros por segundo. Estos 25 metros por segundo, pues es la velocidad en metros por segundo. Como ya tengo el tiempo y la velocidad en segundos y el tiempo en segundos, pues yo ya puedo hacer lo que sigue, que es calcular el desplazamiento. Que va a parecer, es algo lógico, ¿no? ¿A cuánto recorrería en un segundo? ¿Qué distancia recorrería en un segundo si va a 25 metros por segundo? Pues está lógico que serían 25 metros solamente, ¿verdad? Pero igual hago el cálculo, la ecuación es desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. La velocidad, como les decía, es 25 metros por segundo y el tiempo es un segundo. Entonces 25 por 1 va a los 25 metros. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se van los segundos y solamente nos quedan metros. Recuerden muy bien este problema, porque en el siguiente problema vamos a utilizar un poco estos resultados que hicimos acá. Porque el inciso B del siguiente problema es igualito a este, ¿no? Bueno, recuerden que 90 kilómetros por hora es igual a 25 metros por segundo. Y pues que la distancia que recorre en un segundo, por lo tanto, es de 25 metros. Bueno, en este siguiente problema dice, un camión se mueve a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora por una autopista recta. ¿Qué distancia recorre en dos horas en el inciso A? ¿Qué distancia recorre por segundo en el inciso B? ¿Y cuánto tardará en recorrer 10 kilómetros? ¿Ok? Entonces vamos a ir haciendo inciso por inciso. Vamos a empezar con el inciso A. Tenemos que el inciso A nos pide qué distancia recorre en dos horas. Bueno, ¿qué datos tenemos? Nos da la velocidad, que son los 90 kilómetros por hora. Y nos dice que la distancia que recorre en dos horas, entonces el tiempo sería de dos horas. Entonces lo que hay que sacar es el desplazamiento. Y pues el desplazamiento lo calculamos con esta ecuación, velocidad por tiempo. En este caso, como los datos del tiempo, las unidades del tiempo son congruentes, pues no hay necesidad de hacer alguna conversión, solamente sustituimos. La velocidad sería 90 kilómetros por hora, el tiempo sería en dos horas. Entonces esto sería, el desplazamiento sería el producto de 90 por 2. Y esto nos da como resultado 180 kilómetros. Que me van las horas y solamente me quedan como unidad los kilómetros. Pasamos a hacer el inciso B. Este inciso B es el que les digo que es igualito al problema anterior, porque dice qué distancia recorre por un segundo. Y casualmente la velocidad también son 90 kilómetros por hora. Entonces ya tenemos la conversión hecha del problema anterior, que 90 kilómetros por hora es igual a 25 metros por segundo. Entonces procedemos a calcular la distancia. Entonces solamente vamos a multiplicar la velocidad en metros por segundo por el tiempo en segundos, que en este caso es un segundo. 25 metros por segundo por un segundo, pues nos quedarían los 25 metros. Aquí sí fue necesario hacer una conversión, porque el tiempo que me proporcionaba el problema eran segundos, no eran horas. Por eso hicimos esta conversión. Ahora en el problema, perdón, en el inciso número C, en el inciso C, perdón, nos dice cuánto tardará en recorrer 10 kilómetros. Pues como está en kilómetros y la velocidad está en kilómetros, pues no es necesario hacer conversión. Y la velocidad nos dice 90 kilómetros por hora, el desplazamiento son 10 kilómetros, y el tiempo que obtengamos pues va a estar en horas, ¿no? Porque son las unidades de tiempo que tiene la velocidad. La ecuación del tiempo es desplazamiento entre velocidad. Hago la sustitución, el desplazamiento es de 10 kilómetros. La velocidad es de 90 kilómetros por hora. 10 entre 90 me va a dar que es .11 horas. Y este sería el resultado del inciso C, ¿no? El tiempo sería .11 horas. Ahora, para el último problema, dice que la velocidad de la luz en el vacío es la constante C, que es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Dice, la luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 19 segundos. Calcular la distancia entre el Sol y la Tierra. Bueno, nos pide calcular la distancia entre el Sol y la Tierra. Nos da la velocidad de la luz y nos da el tiempo que tarda en llegar la luz. Entonces vamos a poner los datos. Bueno, pues la velocidad pues es igual a la constante C, que son los 300.000 kilómetros por segundo. Y el tiempo nos dice que son 8 minutos y 19 segundos. Como la unidad de tiempo que tiene la velocidad son segundos, pues nos conviene pasar todo esto a segundos. Sabemos que en 8 minutos, multiplicándolo por 60, hay 480 segundos. Entonces le sumamos los 19 segundos y esto nos queda como 499 segundos. La ecuación del desplazamiento nos dice que es velocidad por tiempo. Sustituyo los datos, la velocidad pues nos queda 300.000 kilómetros por segundo. Y el tiempo, los 499 segundos. Hacemos esta multiplicación y obtenemos que la distancia entre el Sol y la Tierra es de 149.700.000 kilómetros. Y este sería el último problema de esta lista. Bueno, esto sería todo. Gracias por ver. En la siguiente pantalla les voy a estar anexando los demás videos que vamos a ir subiendo de movimiento rectilíneo uniforme. Estos se pudiera decir que eran nivel fácil, los que siguen van a ser nivel intermedio y vamos a hacer otros un poquito más complicaditos. ¿Ok? Bueno, sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.